El tema tan importante de la división de poderes que va a la esencia del corazón de los sistemas democráticos. En un día como hoy, 20 de diciembre, cuando todos nos acordamos lo que tuvimos que vivir para recobrar la democracia en este país, los contrapesos y balances de la democracia que debe estar de partido entre los tres poderes está designado para que no tengamos un ejecutivo que sea la aplanadora, que se lleva a todos por delante, o no tengamos un legislativo que no reconozca la directriz que tiene que venir simplemente gerencial y administrativa del ejecutivo y no tengamos un judicial que permita la impunidad. ¿Y qué nos está pasando? Lo contrario, aquí los contrapesos vienen de los medios de comunicación y de la sociedad civil.